Sven Olof Joachim Palm fue un político y estadista sueco que se desempeñó como primer ministro de Suecia de 1969 a 1976 y de 1982 a 1986 hasta que fue asesinado. Era un blanco fácil mientras caminaba sin guardaespaldas. Iba caminando de un cine con su esposa como un civil normal y fue atacado por una persona con un arma. Palm recibió un disparo mortal en la espalda a corta distancia y su esposa resultó herida pero sobrevivió. Cuesta creer que el ataque no fuera político pero también cuesta explicar cómo el asesino sabía dónde estaba el primer ministro ya que la visita al cine fue una decisión espontánea. La policía no ha encontrado ningún dispositivo de espionaje en su casa ni en los lugares de trabajo de los cónyuges. Tres años después del asesinato, un consumidor de drogas y alcohólico, Christopher Peterson, fue arrestado y condenado pero luego liberado por lo que el caso sigue sin resolverse.